¡Suscríbete al canal! Totalmente se demoró la estructura antigua y se inició la construcción del nuevo estadio, antes se perdía mucho espacio, la ubicación era diferente y ahora se trató de recuperar y adecuarlo a un estadio de las grandes vidas. La construcción total fue de 24 meses y la idea siempre fue hacer que la fanaticada del Cocle, la famosa fanaticada Leña Roja, se sintiera complacida del nuevo estadio, que fuera uno de los estadios, siempre nos hemos enfocado en que sea uno de los mejores estadios de Panamá y creo que lo hemos logrado. Ha sido una obra bastante, o sea, nos hemos tomado muy a cor de todo lo que son las especificaciones de la Mayor League, hemos tenido asesores de afuera, hemos sido muy exigentes con el tema del control de calidad de todos los materiales y se consiguió un buen resultado. Estamos también, esperamos que el pueblo se sienta conforme con el trabajo que ha hecho la Constructora Riga Cervantes. Con respecto a la grama, es una grama formada a toro, es una grama cultivada en el Sechiriquí. Como usted dijo, este era el mejor estadio en cuanto al campo de huevo, en cuanto a su drenaje. Es una grama que, prácticamente, necesita bastante mantenimiento, ruido, para lograr, pues, el objetivo de crear nuevas tradiciones, para que puedan jugar profesionales. Así es, en cuanto a la iluminación, estamos juntando con la marca Musco, perdón, que es la que nos diseñó lo que es el sistema de luces lucharias del campo. Es una grama que se hizo el estudio, el tamaño, el estadio, se hizo el diseño, y ya todo ya preparado, prácticamente, de Estados Unidos, y era cuestión solamente de armar en sitio. Así que, contamos con una alta tecnología en cuanto a iluminación, se refiere, uno que era de la compañía Musco, que es una de las mayores de la gente. Como ves, las instalaciones cuentan con una línea de acá, arriba del 100, que es lo que se refiere a los fruit core, o los caminos de estos, de comida, venta de comida, que en el momento que tú necesitas comprar una bebida, que necesitas comprar una fruguesa, una comida, tú puedes parar de tu banca, puedes ir a comprarla sin tener que perderse el vuelo. En los Clubhouse, primero que nada, tienen especificaciones, fue algo que nos hicieron énfasis con nuestros asesores en la Mayor League. Tienen las dimensiones y la cantidad de modulares que requiere un estadio de grandes límites. Entonces, cada jugador tiene su modular, tiene su espacio, tiene su banca para poder cambiarse. Hemos dejado también que sea acondicionado el área para que sea un espacio abierto, que el técnico o el director pueda hacer su charla directamente con los jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también porque yo también soy pelotero en playa juvenil y construir el estadio a la provincia de Cocle para mí es un orgullo, un honor de hacerle esta máquina obra que es un orgullo a nivel nacional, darle la calidad también como la empresa ha demostrado, de darle un buen producto a la provincia y a la fanaticada que tanto se lo merece la fanatidad Coclesana. Para mí primero que nada ha sido un orgullo, yo tengo familia aguadulceña, soy aguadulceña de hecho y ser parte de esta obra ha sido un orgullo y una satisfacción en mi ámbito profesional, es una obra grande, es una obra que tenemos tenemos especificaciones internacionales y totalmente diferente a lo que siempre he manejado en lo que es mi parte profesional, mis años como profesional, como arquitecta, lo que es ligado al deporte, nunca había hecho un trabajo como esto, lo que es en la parte del béisbol y también he aprendido mucho en todo esto, lo que tiene especificaciones, dimensiones y demás. Gracias por ver el video.